Música El 18 de mayo se realizó una feria de prevención y promoción de valores, respeto y equidad ejecutada por la Universidad Vico en Bluefields para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con Personas con VIH. Es lamentable ver tantas personas que están siendo infectadas, siendo que se les ha dado capacitaciones a las personas, se les ha dado charlas, así como ahorita en estos días que estamos celebrando el 18, el 1 de diciembre, que siempre hay informaciones, pero aún así las personas están saliendo infectadas. En ese sentido, la Universidad Caribeña creó un espacio de participación, destacando la importancia del respeto y la tolerancia ante las personas que por diversas circunstancias conviven con la enfermedad. En el 2009, la OPS y OMS invitó a todas las empresas privadas y públicas a tomar en cuenta a todos los pacientes que conviven con VIH de respetar su derecho laboral. Necesitamos el acompañamiento integral en términos de medicamentos, en términos de historialidad. En la costa Caribe Sur, las cifras de casos positivos oscilan a unas 300 personas. La mayoría de estos casos positivos corresponden a jóvenes entre las edades desde los 13 años hasta los 26, situados en diferentes municipios, principalmente en las zonas de Corn Island, Bluefields, Cucarajil, entre otros. Están saliendo mucha gente infectada con VIH y lamentar a las personas que están saliendo que son jovencitos, jovencitas, de 13 años a 26 años están saliendo infectados. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.